Yo sé que nunca Besaré tu boca, tu boca De púrpura encendida Yo sé que nunca volveré a la loca Y apasionada fuente De tu vida Yo sé que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Besar pueda tu boca De púrpura Aunque nunca besas pueda tu boca Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besas pueda tu boca Aunque nunca besas pueda tu boca Tu boca